1. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y todos los goleadores que asistirán al Mundial de Rusia 2018 buscarán darle a este Mundial un récord que tienen Francia 98 y Brasil 2014. Los Mundiales con más goles con 171, los grandes referentes del fútbol mundial buscarán llevar a su selección hasta la cima y para lograrlo deberán anotar muchos goles. Cristiano y Messi no han sido, ni cerca, jugadores decisivos para sus elecciones en los Mundiales, jugando 3 cada uno y marcando 3 y 5 goles respectivamente. Este podría ser su Mundial, por el momento en el que llegan, y porque podría ser el último Mundial para ambos por lo que dejaran todo en la cancha. Hoy, además de Cristiano y Messi, se suman como ayudantes a hacer de Rusia el Mundial más goleador, jugadores como Neymar, Cavani, Griezmann, Mujer, Luis Suárez, Salah, Lukaku, Falcao, Harry Kane, Higuaín, Diego Costa, Chicharito, James, Rodríguez, Paolo Guerrero, Lewandowski y muchos más. Goleadores de top mundial que son serios candidatos en llevarse la bota de oro, Mundiales con 32 equipos y sus récords goleadores, Francia 98, 171 goles goleador, Davor Zucker, 6 goles. Corea-Japón 2012 en 161 goles goleador, Ronaldo, 8 goles. Alemania 2006 en 147 goles goleador, Miroslav Klose, 5 goles, Sudáfrica 2010 en 145 goles goleador, Thomas Müller, 5 goles, Brasil 2014 en 171 goles goleador, James Rodríguez, 6 goles, en esta nota, goleadores mundiales con más goles Messi-Cristiano.